El 8 de mayo parte las obras de la costanera chihuayante, así lo confirmó el secretario regional ministerial de obras públicas René Carvajal quien eligió nuestra comuna para presentar su cuenta pública participativa donde hizo este importante y esperado anuncio a la comunidad. Frente a un marco de 250 chihuayantinos que llegaron al colegio Hipólito Salas, el titular de obras públicas realizó el tan esperado anuncio destacando además otras grandes inversiones que el MOB tiene en nuestra comuna como el canal Papen. Este proceso que termina con las obras de la costanera cierran un ciclo de intensas gestiones que el municipio y su alcalde Antonio Rivas llevan adelante desde que inició esta administración el año 2012 encabezando una verdadera cruzada por conseguir la aprobación de los recursos y su pronta ejecución. La segunda etapa del canal Papen, el inicio de la costanera y la séptima comisaría de carabineros son sólo algunas de las grandes inversiones que recibe chihuayante y que lideran la inversión de obras públicas en la región. Al respecto el titular del MOB contó a noticias chihuayante que este primer año de gobierno han intentado cumplir con el mandato de la presidenta Michelle Bachelet, trabajando en terreno, visitando las comunas, conociendo las necesidades de las comunidades y realizando un seguimiento muy profundo a cada una de las obras que se están ejecutando en las cuatro provincias. Para el alcalde Antonio Rivas la fecha de inicio de obras de la costanera es una noticia que lo llena de orgullo, puesto que según señaló chihuayante viene esperando esta obra hace mucho tiempo y saber la fecha de partida es obviamente la señal de compromiso de este matrimonio esperado. Ahora pondremos la atención en la ejecución de las obras.